El Volverá Con la misión de buscar a quien lo imitó Aquellos que han sufrido Por la verdad que han vivido Corona dará, mansión celestial Mundo nuevo de gloria sin par En las nubes le veremos Como ángeles seremos Transformados en el cielo Nueva vida gozaremos Todos juntos cantaremos la canción Al Cordero Jesús Rey de la humanidad No es fácil vivir Lejos de ti, sumergidos en oscuridad Venimos a ti Eres la razón que motiva al corazón Ver tu rostro es nuestro anhelo Cara a cara y sin pelo De tu mano andar Tu voz escucha Es un sueño que quiero alcanzar En las nubes le veremos Como ángeles seremos Transformados en el cielo Nueva vida gozaremos Todos juntos cantaremos la canción Al Cordero Jesús Rey de la humanidad Rey de la humanidad Lejos de ti, sumergidos en oscuridad Como ángeles seremos Como ángeles seremos